Hoy les voy a presentar a un artista de la Patagonia. Él se llama Pablo Lobato. Nació en la ciudad de Trelew, Chubut, el 27 de abril de 1970. A diferencia de sus amigos, no era bueno para los deportes. Entonces, en lugar de jugar a la pelota todo el día, dibujaba superhéroes. Luego de terminar sus estudios secundarios, estudió diseño en comunicación visual y más tarde decidió probar su arte con la ilustración. Hoy en día se dedica a realizar dibujos de diferentes personajes conocidos. Pero él no dibuja con papel y lápiz. Él dibuja en la computadora. Y estas son algunas de sus obras. Espero les haya gustado. Continuamos en la clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!